El presidente de la juguera de aquí, Luis Cetina García, informó que mejoró el precio de la tonelada que le pagan a los agricultores, pasando de 1.500 a 1.800 pesos por tonelada. Hasta el momento, en la juguera de aquí ya procesaron unas 3.000 toneladas de limón persa, la cual están exportando al extranjero, comercializando al mercado nacional y también al local. A pesar del atraso de las lluvias, a pesar del atraso de las lluvias por intensa sequía y el calor, las cosas han mejorado. Ya está lloviendo muy fuerte en el cono sur y esperan alcanzar de 40 o 60.000 toneladas de limón persa. Ya hay abundante cosecha para la demanda local, tanto así que el kilo de limón en los mercados, en todo el estado, bajó de 8 a 5 pesos. ¿Qué te parece? Entonces, ahorita van a seguir procesando el limón que termina en la primera quincena de septiembre. Perfect. El limón se comenzaron a procesar desde junio y termina en la primera quincena de septiembre, pagando 1.800 pesos por tonelada a los cintricultores. ¿El año pasado de cuánto fue? No, 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 fue menos el año pasado, pero sí, eso sí, ya a partir de la segunda quincena de septiembre, empieza ya la compra de limón, no, de naranja dulce, toroncas, y en octubre la compra de mandarinas, cuyos precios todavía no se han fijado a los productores. Aunque se prevé una disminución en las toneladas de cítricos este año, por la intensa sequía que se prolongó, el año pasado alcanzaron como unas 300.000 toneladas en total en todos los cítricos. Naranja dulce, toroncas, mandarinas, limón, naranja águila, esta vez esperan alcanzar unas 200.000 toneladas. Incluso, incluso detalló que compradores de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, están viniendo a comprar limón perso en Yugantán, porque la sequía en sus estados se ha prolongado y no hay limón. No hay limón. Están vendiendo entre 200 y 300 pesos en la caja.